Poesía en movimiento, diálogo, autores y lecturas En este capítulo de Poesía en Movimiento, Diálogos, Autores y Lecturas, Guillermo Molina nos acompaña leyendo algunos poemas de Álvaro Miranda, quien nació en Santa Marta, Colombia en 1945. Bueno, de Álvaro sabemos que su primer libro de poemas, Indiada, aparece en 1971. En 1982, con ocasión de recibir el Premio Nacional de Poesía, la Universidad de Antioquia edita los escritos de don Sancho Jimeno. Su novela, La risa del cuervo, escrita en 1983, obtuvo el primer premio en Buenos Aires y fue publicada en el año siguiente por la Universidad de Belgrano. Hola a todos, mi nombre es Guillermo Molina Morales, soy docente e investigador en el Instituto Caricuerpo y en concreto coordino el proyecto de investigación Poesía en Movimiento que busca dialogar con la poesía contemporánea, principalmente de autores colombianos, para ponerla en movimiento en el presente en el cual habitamos. Este proyecto de investigación tiene una vertiente editorial que es la colección de poesía de poesía Fernando Chalidara, cuyo primer número será dedicado a la poesía del poeta Álvaro Miranda. Por eso les voy a compartir unos poemas de su autoría. Los dos primeros pertenecen a su primera etapa en la cual usaba un lenguaje del siglo de oro de la época colonial y lo actualizaba con referentes más actuales. El primero de los poemas se llama Aquí se fabla de algo que supo don Sancho Jimeno de la vida íntima del rey. Tizón por el culo te falta cornudo, nabo en bandeja para tu lamento, que aquí los suspiros son sólo de muertos. Fuste, fuste, fuste los jardines negros, en el rubor del gajo se mecen los trinos, el pájaro es fuego, la mitad ceniza, escarcha que salta, escama que brinca, pescado que escupe en las aguas marinas, nácar de agallas, guiño de almeja, légamo perdido en medio del canto. Tizón y cornudo, dolor y locura, embrollos reales que borran las lluvias. El siguiente poema es el inicial de la otra épica del Cid. El mismo sol, buenos días, la misma noche alguien saluda. Siganda Mioci Rodríguez elevará su papelote de espuma en la barroca brisa del Caribe, su cabellera entrado a la luz de la mañana. El mismo sol, buenos días, la misma fenecida noche alguien más saluda y el temblor del sol se insta de la jornada. Mioci va aquí, de juego y juventud hasta los pies vestidos, con la marina sal, con el río hecho cercanía ante sus ojos, y la iguana sobre su espalda, y el amarillo de huevo de gallín entre su boca. Fuera del tiempo pasan las tardes y Mioci, restir en mano, mirará su abultada panza. En la ciudad soñante, un perico de patio persigue las hormigas. De vacío llenará su mente Rodríguez el Cid, caminará sin rumbo, hoja de vaos que gira por el aire, peligrosa rutina para un vago, porque él, hecho de nada, silbará junto al puerto que yace, en la madera como un pez sin sombra, entre el oxidado de los barcos de guerra que han llegado del mar norte de otro estado. Tal es la paz de las naciones que el conquistador lleva como un nido sin árbol, por los mares del mundo, para que cada pájaro local pierda su ocio y cada coral del mar sea fuego. En la batalla, carbón en el globo unificado. Marines, con plomo en cartucheras, pisan el día en el uniforme que Dios les dio. Sólo ellos saben a qué huele Santa Bárbara cuando la pólvora de misiles atraganta de faunos. Rubios hombres atan sus náus a las ancras, como cordón umbilical a la madre mar. Hombres color pelos tachote, los que apean sus botas en los jardines del edificio de la infantería de Marina. Bienvenidos, saluda la jardinería del país criollo, y los soldados del norte, en el jardín de las begonias, miran la tempestad que enrosca su cola de serpiente húmeda. El horizonte se pierde como una virgen triste más allá de los cuarteres. Caerán rayos en relumbre, sonarán los tambores en los truenos, se sembrará la melena húmeda en mil gotas de lluvia. Miocit es amigo de los guerreros del norte, le gusta vestir el lechuguino de los infantes de Marina. Blanco y azul en sus telas, dice, como catarata en los ojos de las garzas. Buena entrada, haz a sus deseos, buena entrada. Por ahora es acompañante de la muerte que desfila en camuflaje. Estamos listos, Rodríguez, dicen los norteños. Siganda responde con un ajá y un coco de blanca risa entre sus dientes. Advierte que no hay olvido en la nieve que el negro trajeado de África. Singular empresa la suya, la de llevar a bares, la de buscar sirenas que cantan un urices borracho, puticas acrisoladas entre el humo y el orín. Los siguientes dos poemas pertenecen a El libro blanco de los muertos. Muertos que huyeron de los caminos, muertos que extraviaban las cartas de amor, muertos que besaron los labios rojos impresos de Rouge, perfume de una camellia respirada por la tuberculosis, muertos de todos los tiempos, atiendan a este vivo vestido de armaduras cuyo cuerpo suena como un gong, gritaba Luis Rafael, el personaje de telenovela de amor que veía a madre. Luis Rafael usaba chaleco antibalas, en él se atrincheraban espejismos de la muerte. Un plomo impuso su toque de gong en los arcos de sus costillas. Sus huesos sonaron como una pluma de bronce, como esa que los espíritus celestes llevan entre sus alas. Era pobre por ser un policía de los buenos. Levantaba los arcados que se mecían en las orillas de los abismos de los puentes, donde garzas blancas ponían sus huevos para que nacieran polluelos sobre el viento. Las mujeres del metro, impernadas por los signos del horóscopo, sufrían cuando los ladrones de quincenas las enamoraban en los vagones sin guardia. Las asaltaban en las estaciones que se abrían a los pocos como playas subterráneas. En insaciables oraciones que debaban desde sus senos, pedían a los muertos de madre que las protegieran de los ladrones. El perfume regado en las oficinas cruzaba las flechas de Cupido en su corazón. Ante el deseo de encontrarse con Luis Rafael del policía del chaleco antibalas, las mujeres hablaban con madre. Mi pistola, señor juez, agujereó a los ladrones y sus sicarios muertos que nos catimaban en robar la nómina de las secretarias del metro. Finalmente voy a leer un poema que escribió Álvaro Miranda poco antes de morir hace unos meses. Señor carpintero, permítame saludarlo. Quiero darle unas sanas recomendaciones, que me ponga una buena almohada en el cajón. Ojo con dejar afuera un clavo que no me deje dormir, pero sobre todo uso una buena madera, un cedro que arome mis huesos, mi hígado y mi corazón. Que Dios se lo pague, porque yo no tengo con qué. Llegamos al final de este capítulo de Poesía en Movimiento. Nos vemos el próximo domingo con más poemas.